Desde la Policía Nacional, estamos conscientes de que la seguridad y la libertad son dos de los pilares más importantes de nuestra democracia. En esta gestión, 47 mil hombres y mujeres trabajamos para alcanzar la eficacia policial sin importar la hora del día o de la noche. Haciendo uso de las nuevas herramientas tecnológicas, avanzamos en nuestra labor de proteger a la ciudadanía y en erradicar el delito como paso previo a la transformación que demanda una cultura de paz. Presentamos las positivas de la Policía Nacional. Como parte de la segunda etapa del modelo de reforma integral de la Policía Nacional, el gobierno dejó inaugurados cinco nuevos y modernos destacamentos, cuatro de ellos en la provincia Duarte y uno en Sánchez Ramírez. Estas dotaciones policiales que servirán para mejorar la seguridad y el servicio policial en esas provincias se encuentran en sectores como la Cueva de Sánchez Ramírez y los demás en la provincia Duarte, los municipios de las Guaranas y Villarriba. Además de otro en el Distrito Municipal Sabanagrán de Hostos y uno adicional en el paraje Bomba de Llaiva del Distrito Municipal de las Taranas. Siguiendo con la transformación policial, el Instituto Policial de Educación Superior, IPES, concluyó con éxito el diplomado en liderazgo policial con la participación de 41 agentes. Este programa forma parte del Plan de Cooperación Triangular entre Colombia, Estados Unidos y República Dominicana. El mismo busca mejorar las competencias técnicas y estrategias, así como fomentar un liderazgo ético para mejorar el rendimiento académico de nuestros agentes. Por otro lado, la Dirección de la Policía Comunitaria impartió el curso Taller de Acción Preventiva de Seguridad, dirigido a líderes comunitarios y miembros de la sociedad civil, con el objetivo principal de fortalecer los lazos de proximidad entre la policía y la ciudadanía. El acto de apertura fue encabezado por el Director de la Policía Comunitaria, Coronel Pascual Cruz Méndez. En el ámbito internacional, el Director General de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, agradeció ser nombrado Hombre Internacional del año 2024 por la Orden Fraternal de la Policía de Nueva York. Asimismo, destacó que esta distinción motiva su compromiso de trabajar por la paz y la tranquilidad ciudadana en la República Dominicana, afirmando que continuará luchando contra el crimen organizado, respetando las leyes y los derechos de los ciudadanos. Este reconocimiento, otorgado en la ciudad de Nueva York, fue recibido por el Teniente Coronel David Vargas Reyes. Guzmán Peralta obtuvo este galardón gracias a la dedicación en implementar políticas de seguridad pública de manera efectiva y con respeto a las garantías constitucionales. Pasando al plano gubernamental, el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, anunció que la Fuerza de Tarea Conjunta ha cumplido su primer año con resultados significativos en la seguridad ciudadana. Durante la reunión de seguimiento al Plan de la Seguridad Ciudadana, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, en representación del presidente Luis Abinader, Santos destacó la reducción de la tasa de homicidios, que se ubica actualmente en un 9.85% por cada 100.000 habitantes. Asimismo, informó sobre el descenso de 14 posiciones de la República Dominicana en el Índice Global de Crimen Organizado. Estos logros se atribuyen al trabajo conjunto de los organismos de seguridad del Estado, bajo la coordinación del Ministerio Público. Y hasta aquí, las positivas de la Policía Nacional.